En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona, y cuánto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda, diez mil a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saquen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti sea consagrado, yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Soy Wilson Tamayo, misionero del Movimiento Lazo de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra lección número 10. La Nueva Era. Vamos a tocar un tema que es bastante denso, bastante profundo, y acá solamente lograremos esbozar algunos elementos principales de este tema. Por eso te invito para que revises la descripción de este video, donde dejaremos muchos links, donde podrás profundizar más en este tema, y donde además podrás entender con mayor profundidad algunas de las prácticas de la Nueva Era que aquí señalaremos. Cuando hablamos de la Nueva Era, nos referimos precisamente como a ese movimiento que ha venido surgiendo, sobre todo aquí en Occidente, en las últimas décadas, que pretende, a partir de un sincretismo, esto es, de una revoltura, de una unión dispar de cantidad de filosofías, doctrinas, dispares entre sí, pero no importa, porque la Nueva Era no va a tener un dogma, no va a tener una estructura, no va a tener una jerarquía, como lo veremos más adelante. A partir de todo esto, pretenden generar un nuevo movimiento espiritual que apunta hacia una religión universal. ¿Y por qué tantas personas están adhiriendo a esto? ¿Por qué encontramos incluso tantos católicos adhiriéndose a este movimiento de la Nueva Era? Porque en nuestro corazón tenemos nosotros una profunda hambre de Dios, tenemos una profunda sed espiritual, y desafortunadamente en muchas ocasiones no logramos nosotros exponer adecuadamente lo único que podría saciar esa fe, lo único que podría saciar ese deseo de Dios, que es Cristo. Culpa de nosotros, culpa de los cristianos, que no hemos sabido entregar a el único que puede saciar la profunda sed espiritualidad que tenemos, que es a Cristo, y entonces en muchas ocasiones estas otras ofertas espirituales vienen a saciar esta sed con verdaderos problemas y dificultades para la fe cristiana. Partamos del hecho de que el ser humano es un ser religioso. Dice el Catecismo en el numeral 28. De múltiples maneras en su historia y hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc. A pesar de las ambigüedades que puedan entrañar, estas formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. Entonces estamos diciendo que la nueva era de alguna manera se vale de este sentido religioso del ser humano. Quiero decirles de entrada que aquí no vamos a criticar ninguna religión oriental o a decir que ellos son malos y nosotros buenos. No, aquí nosotros estamos muy convencidos de que cada persona es libre de creer lo que quiera. Lo único que vamos a hacer en esta charla es mostrar la incompatibilidad que existe entre estas creencias de la nueva era y entre estas creencias de religiones orientales y la fe católica y luego ya cada cual decide. Si usted dice yo quiero ser budista, hinduista, quiero practicar el Zen, quiero ser taoísta, es una decisión tuya. Una tristeza que te pierda la riqueza de la fe católica, de la fe cristiana, pero es una decisión tuya. Lo que queremos al final de esta exposición es que tú no digas yo soy católico, pero es con una cantidad de prácticas que se oponen a aquello que tú confiesas por ser católico. Repito, creemos en la libertad de conciencia y en la libertad de práctica de religión. En la declaración Dignitatis Humanae, en el numeral 2, es una declaración muy importante sobre la dignidad humana y es un documento de la iglesia. Dice, la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Mira, la iglesia católica es la primera que consagra el derecho que tiene todo el mundo de escoger su religión. No va a imponer a nadie. Todos los hombres han de estar inmunes de coacción por parte de personas particulares, como de grupos sociales y de cualquier potestad humana. Y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros dentro de los límites debidos. Es decir, la iglesia respeta profundamente las demás religiones. No significa con esto que crea que todas las religiones son iguales, de ninguna manera. No significa con esto que relativice la verdad, de ninguna manera. Cada cual es libre de creer en lo que quiera, pero nosotros estamos convencidos que hemos recibido un tesoro de Dios, que hemos recibido un regalo invaluable de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Para nosotros no es lo mismo Cristo que Buda, no es lo mismo Cristo que Saint Germain, no es lo mismo Cristo que cualquier otro, digamos, gurú, cualquier otro fundador de religiones. No, 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 para nosotros Cristo es Dios. Para nosotros Jesucristo es Dios encarnado. Así de sencillo. Y por consiguiente creemos que este Cristo nos reveló la plenitud de la verdad. Y no es que nos creamos dueños de la verdad, sino que creemos que la verdad nos abraza a nosotros, porque Él es camino, verdad y vida, y nos abraza como camino, verdad y vida. Entonces, cuando hablamos de la nueva era, hablamos precisamente de una nueva era que algunas personas han profesado desde finales del siglo pasado, diciendo que está terminando algo que ellos llaman una era astrológica y empezando una nueva era astrológica. El término nueva era o New Age, utilizado desde la segunda mitad del siglo XX, se refiere a la era astrológica de Acuario. Y aquí viene lo delicado, y aquí yo creo que está el corazón de la incompatibilidad que hay entre este movimiento y la fe cristiana. Resulta que ellos dicen que existen diversas eras astrológicas. Y que, así por ejemplo, en el 4.230 a.C. hubo una era llamada la era de Tauro. ¿Y por qué dicen ellos esto? Porque en esa era dicen ellos, claro, en estas culturas mesopotámicas, babilónicas, adoraban los becerros de oro. De esto tenemos vestigio en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que cuando Moisés subió al monte Oreb, el pueblo adoró un becerro de oro? Entonces, Tauro, becerro, A, era de Tauro, dicen estas personas. Esto, digamos, no tiene ningún soporte científico, esto simplemente son ideas que ellos tienen, pero hasta ahí uno podría decir, bueno, si se les antoja separar las eras de esa manera, no pasa nada. Dicen ellos que después vino la era de Aries, que empezó desde el 2160 a.C. hasta el año 0, el nacimiento de Cristo. Y dicen, era de Aries, ¿por qué? Porque sería la era que contempla el desarrollo del pueblo de Israel. Y saben ustedes que el pueblo de Israel, por allá hacia el año 1000 a.C., logró un gran esplendor con el rey David. Y saben ustedes que el pueblo de Israel se caracterizó por sacrificar en sus cultos carneritos. Y ustedes ven que el signo zodiacal de Aries es como un carnero. Entonces dicen, ah, es la época de los corderitos, de los carneritos, entonces es la época de Aries. Repito, hasta ahí no tenemos ningún problema que cada cual interprete como quiera. Dicen ellos, en el siglo I, en el año 0 de nuestra era, comienza la era de Pisces. De acá ya empezamos a tener dificultades, porque empiezan a tratar el cristianismo como una era más. Y dicen la época de Pisces, ¿por qué? Porque saben ustedes que el cristianismo se ha representado tradicionalmente con un pez. ¿Y por qué? Desde el siglo II tenemos a Tertuliano, un padre de la iglesia, que en su catequesis sobre el bautismo decía, nosotros, pequeños peces, tras la imagen de nuestro ictis, ictis en griego es pez de nuestro gran pez, Jesús, Cristo, nacemos en el agua. Así como los peces nacen en el agua, los cristianos nacen en el agua del bautismo. Entonces, claro que ha habido una relación entre el pez y entre el cristiano. De hecho, se sabe que ictis es una palabra griega que significa pez, pero es un acróstico. Un acróstico es una palabra donde cada letra a su vez significa una palabra. Es un acróstico de Iesus, Christos, Theos, Ios, Soter. Cada una de las letras significaría Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Hijo de Dios, Salvador. Y los primeros cristianos sí sabemos también por experiencia y por historia que ellos no podían hasta el siglo IV tener expresiones públicas de su fe, no podían cargar una cruz porque inmediatamente los emperadores romanos los iban a matar. Entonces, entre ellos, utilizaban el pez como un santo y seña para distinguirse. Entonces, yo llegaba al pueblo de Antioquía y quería saber si tú eras cristiano. Me parecía que eras cristiano, pero no sabía. Entonces, dibujaba, digamos, en el suelo una primera parte del pez y si tú eras cristiano dibujabas la otra parte del pez. Entonces, te preguntaba, ¿dónde se reúnen para la Eucaristía? ¿Dónde celebran la Pascua del Señor? Porque eso es lo que hacían los primeros cristianos, reunirse a celebrar la Eucaristía. Ok, entonces, este movimiento dice, esta fue la era de Pisces, la era del cristianismo. Repito, hasta ahí no tenemos mayor problema, pero ya nos empieza a incomodar que traten el cristianismo como una era más. Porque San Pablo es claro en decir que Cristo es la última revelación del Padre. Cristo es la revelación definitiva del Padre. De muchas maneras nos habló el Señor, pero en estos tiempos, en los tiempos finales, nos habló a través de Cristo la palabra definitiva del Padre. Ahora, la nueva era está diciendo, ok, ok, empezamos. Algunos dicen a mediados del siglo pasado, otros dicen a mediados de este siglo. Empezaremos la famosa era de Acuario. ¿Y qué es esto de la era de Acuario, entonces? Sería una era como el agua. Saben ustedes que el Acuario tiene un signo que es el aguador. Donde el agua fluye, y entonces dicen ellos, donde no habrá dogmas, como los cristianos que tienen dogmas, no habla nada así como dogmático, como institucional, sino que cada persona creerá en lo que quiera, una religión universal, una religión donde todos nos hermanaremos. Suena muy romántico, suena muy lindo. Lo que pasa es que por principio niega al amor de nuestros amores, que es Cristo, y por eso no lo podemos aceptar. Miren lo que me encontré preparando esta clase en una de estas páginas de la nueva era. Miren, para que no digan que Wilson se está inventando eso, yo creo en la era de Acuario, pero yo no creo que se vaya a superar el cristianismo. Miren lo que dicen ellos. Con el advenimiento de Jesús llega la era de Pisces. Y es justo el pez, el animal que simboliza a los primeros cristianos, y perdura en el tiempo en la religión católica. Basta con leer un poco el Nuevo Testamento para que quede claro que Jesús multiplicó peces. Llamó a los pescadores para que fueran sus discípulos. Y para leer, para la era de Acuario, se ha señalado una libertad religiosa y de creencias. E incluso se manifiesta que será el fin del cristianismo como lo conocemos hoy. Será el fin del cristianismo. Esto está tomado directamente de una página de la nueva era. Señores, por eso nosotros decimos, ey, 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 todo empieza muy romántico, pero ya si me vas a decir que Cristo va a ser un maestro más, olvídalo, olvídalo. Cristo es mi Dios, Cristo es mi Señor, y si no creo esto, entonces no puedo ser cristiano. Por eso, algunos han visto en esta profecía del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 15, una expresión de la nueva era. Dice que el dragón vomitó de su boca como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Un río de agua, un aguador, un agua, todo fluye, nada estable, todo líquido, nada sólido, todo puede cambiar, todo relativo, cualquier Dios es lo mismo, nada estable, nada verdad absoluta, nada que significa institución, nada que significa iglesia. Y miren que así fue la penetración progresiva de la nueva era a Occidente. Primero empezaron diciendo, vamos a hablar no de la iglesia, sino de Cristo. Entonces dijeron, iglesia no, Cristo sí. Y destruyeron todo lo que fuera institución. Claro, esto se debe a una cuestión sociológica que después de la Segunda Guerra Mundial nosotros quedamos con aversiones a cualquier tipo de institucionalidad. Es muy propio del pensamiento postmoderno. Ok, pero empezaron a sacarnos la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia suena a institución, a algo sólido, tiene que ser algo, en cambio, la nueva era que fluya, algo que cambie, algo que no sea como tan estable. Entonces, hablemos sólo de Cristo. Cristo, como un maestro iluminado, Cristo, como un ascendido más. Pero después dijeron, hombre, pero es que si hablamos sólo de Cristo, de pronto estamos despreciando a otras personas, entonces ya no digamos Cristo, sino que digamos Dios. Empezaron, iglesia no, Cristo sí. Después, Cristo no, Dios sí. Porque Dios es una palabra más amplia, en la que caben todas las religiones, y nos dicen, todas las religiones llevan al mismo Dios. Mis hermanos, no es cierto que todas las religiones lleven al mismo Dios, porque hay religiones con prácticas verdaderamente atroces. No me refiero a religiones que, faltando a sus principios, cometen prácticas atroces. Hay religiones, la fe cristiana, ha habido épocas en la historia donde, de repente, algunos, yendo contra lo que Cristo enseñaba, hacían cosas atroces. Pero me refiero a religiones que, en su filosofía, está, por ejemplo, el canibalismo, en su filosofía, está, por ejemplo, el sacrificio de niños, y todavía existen estas religiones. Todavía existen estas religiones de corte animista, de corte indigenista. Esto todavía existe. Entonces, no me van a decir que, es lo mismo que Jesús diga, amen a su prójimo, que esta religión diga, maten a ese niño, ofrezcan a ese niño, a esta diosa, o a este Dios. No, 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 no puede ser. No puede ser que todas las religiones lleven a lo mismo. Necesariamente, encuentro elementos de justicia, objetivos, encuentro elementos justos, encuentro elementos bellísimos, encuentro elementos de dignidad de la persona, encuentro elementos claros de bien, encuentro elementos de bondad, en el cristianismo, que no encuentro en muchas otras religiones. Pero, además, Dios no nos puede decir que todas las religiones lleven a lo mismo, porque a uno no les puede decir la reencarnación, y a otro no les puede decir la resurrección. Pues son dos cosas que se oponen entre sí. ¿Cómo Dios se va a contradecir? Si reencarnación y resurrección son completamente lo opuesto. Atentos, yo no estoy diciendo con esto que las personas de otras religiones se van a condenar. La iglesia tiene perfectamente claro que si la persona que no conoce la riqueza de Cristo sigue el dictamen recto de su conciencia, el Señor les llevará a la salvación por caminos que sólo Él conoce. Esto lo sabemos perfectamente. Acá no estamos hablando de quién se va a salvar y quién se va a condenar, pero estamos hablando de que el Señor nos ha revelado, nos ha revelado con claridad cuál es el camino de la salvación que es Cristo nuestro Señor, que es Cristo nuestro Señor. Entonces, cuidado con este tipo de sincretismo. Dios sí, pero después, iglesia no, Cristo sí, Cristo no, Dios sí. Después te va a decir, Dios no, yo sí. Porque en el fondo, la nueva era lo que pretende es una divinización de la persona. En el fondo, miren lo contrario. Aquí yo creo que está el corazón de la filosofía de la nueva era. Para los cristianos, Cristo es Dios que se hizo hombre. Nosotros seguimos a un Dios que se hizo hombre. La nueva era, en cambio, dice que tú eres un hombre que te haces Dios. Tú eres un hombre que llegas a ser Dios. ¿Ok? Miren esto tan distinto. Nosotros creemos que Cristo es Dios que se hace hombre. La nueva era dice que Cristo es un hombre que se hizo Dios o que se creyó Dios como Buda que llegó a descubrir que él mismo era Dios porque todos tenemos que descubrir que tenemos la divinidad dentro de nosotros y todos tenemos que pasar del yo personal al yo trascendente y entender que tú eres Dios. Claro, los católicos también decimos que Dios nos quiere divinizar, pero por el misterio de la gracia, por el misterio de la gracia que recibimos a través de los sacramentos, no por unos conocimientos ocultos y unas meditaciones donde yo me divinizo y empiezo a creer que mi voluntad es omnímoda, omnipotente y entonces vienen estas cosas como la ley de la atracción, que yo puedo pensar una cosa y si la pienso mucho y si la deseo mucho la voy a lograr. No, Dios piensa una cosa y basta que la piense para que suceda. El ser humano no basta que piense las cosas para que sucedan porque aunque se esfuerce por conseguirlas hay muchas circunstancias que no puede manejar porque el ser humano no es Dios, no somos Dios. Yo me acuerdo, estaba visitando una amiga y me puse a ver unos libros de su biblioteca, me encanta ojear libros, vi un librito muy interesante que hablaba sobre el amor, sobre el perdón porque así se presenta la nueva era. Primero te habla del perdón, del amor, no te va a decir Cristo no de entrada, no, perdón, amor. Y cuando lo terminé de ojear al final había un título que decía 100% yo. Primero yo, la divinización del hombre. Entonces, cuidado, que aquí vamos estamos viendo la diferencia sustancial que hay entre este pseudo pensamiento. Wilson, pero eso es una religión. No, es una mezcla de todas las religiones, ese es el problema, que es que no se puede identificar exactamente la nueva era con una religión, sino que el que cree, practica la nueva era, va tomando como de todas partes lo que le va apareciendo. Entonces, si al cristianismo le gusta algo, toma esos elementos y puede tener a la Virgen María, pero luego también puede tener un Buda, pero luego también puede tener un Krishna, un Vishnu, y puede revolver todo. Es un supermercado espiritual y aunque un principio de la fe se oponga contra otro, pues no importa, porque finalmente seamos libres, seamos libres, escojamos lo que nos gusta, una religión a mi medida, una religión a mi manera. Si yo ya he vivido una vida a mi manera y no ha funcionado, de mucho menos va a funcionar una religión a mi manera. El concepto de Dios que tenemos los cristianos es un concepto de un Dios personal, que nos amó, que tiene entendimiento, que tiene voluntad, que es un padre que me entregó a su hijo y que el amor entre el padre y el hijo se llama Espíritu Santo. Es un Dios personal con el que puedo dialogar. La nueva era, en cambio, tiene la idea de un Dios impersonal, una gran energía. En algunas de esas religiones lo llaman un Brahman, un Brahman. El Brahman sería como una gran energía cósmica impersonal. Por eso, ellos tienen mucho esto de las energías buenas y las energías malas. Escúchame con claridad, para los cristianos católicos, la energía es un fenómeno físico, no un fenómeno espiritual. Si tú has empezado a hablar en ese lenguaje de siento buenas energías, siento malas energías, siento una buena vibra, siento una mala vibra, estás hablando en un lenguaje de nueva era. Es cierto que uno puede llegar a un lugar y experimentar unas ciertas presencias, pero nosotros hablamos de buenos espíritus y malos espíritus, porque los espíritus son seres personales que tienen entendimiento y voluntad. La energía es un ser impersonal. A ver, si Dios es una gran energía, ¿con quién hablas? ¿Cómo vas a hablar con una energía? A ver, ¿qué experiencia tienes tú de hablar con una energía? ¿Alguien ha hablado con un bombillo alguna vez y ha tenido como un diálogo muy fecundo con un bombillo, con la electricidad? Miren que la energía es algo impersonal, algo etéreo, algo indefinible casi. En cambio, Dios es un ser muy concreto. Al hablar entonces del Dios como una gran energía, entonces la antropología de la nueva era también es completamente distinta a la antropología cristiana. ¿Qué es esto de la antropología? La manera de ver al hombre. Para nosotros, el hombre, como no lo ha revelado de la palabra de Dios, es cuerpo y alma, unidad sustancial de cuerpo y alma, imagen y semejanza de un Dios personal. Para la nueva era, en cambio, el hombre es, como ese dios etéreo también, un cúmulo de energía. Entonces, una señora me dijo una vez en un retiro, yo vine a llenarme de energías positivas y yo le acerqué a un toma y le dije, señora, la conecto a 110 o a 220. Ella pues se rió y todos nos reímos como para decirle, es que las energías son físicas, tenemos energía física nosotros. Hay diferentes, digamos, estados de la energía, pero espiritualmente hablando, nosotros no hablamos de energía, sino de personas. Ellos hablan entonces de siete puntos que se llamarían los chakras, que serían siete puntos energéticos. Déjenme decirles que esto no tiene ningún tipo de soporte científico. Nadie ha podido encontrar estos famosos siete puntos energéticos, pero ahí está el problema de la visión que ellos tienen. Empezando entonces desde el inicio, desde la base de la columna vertebral, llegando pues hasta la punta de la cabeza, hay como unos siete supuestos puntos energéticos donde precisamente ocurren los desequilibrios de la persona y la salud o la enfermedad dependería de cuán equilibrados o desequilibrados estén estos puntos energéticos. Y aquí empiezan entonces las prácticas de la nueva era. Para nosotros los católicos no somos puntos energéticos, para nosotros los católicos somos cuerpo y alma y si tenemos un problema del cuerpo vamos al médico y si tenemos un problema del alma vamos al sacerdote. Nosotros no tenemos problema con esto. Sabemos que físicamente, claro, hay cosas que pueden afectar mi espíritu y espiritualmente cosas que pueden afectar mi cuerpo, pero no pretendemos que un sacerdote cuando me absuelva me cure del cáncer y no pretendemos que un médico al curarme del cáncer me perdone los pecados. Nosotros tenemos perfectamente claro que hay disciplinas para cada cosa. La nueva era, en cambio, pretende ser holística. Entonces, esto del holismo o el holismo significa que todo como que se integra y este integrismo suena muy romántico, pero es tremendamente dañino porque entonces hay personas que se someten solamente a este tipo de prácticas espirituales que pretenden una sanación absoluta e integral del ser humano. Toda la medicina holística pretende una sanación completa del ser humano desde su cuerpo hasta su alma hasta sus sentimientos hasta sus afectos hasta sus recuerdos hasta sus emociones pero resulta que lo que prometen no lo cumple y por eso vienen las profundas decepciones y por eso en este momento la medicina está profundamente preocupada por muchas prácticas de la nueva era que se presentan como las grandes sanadoras de cualquier aspecto de la vida de la persona. Hombre, que es cierto que alguna terapia pueda generarme una cierta tranquilidad. Sí, pero con esto no voy a decir que me va a sanar el cáncer, el dolor de cabeza, la artritis, la artrosis. No, por Dios. Es que hay cosas que por sí pueden traer tranquilidad pero uno tiene que tener la humildad de saber una práctica hasta dónde puede llegar, una terapia hasta dónde puede llegar. Entonces, la nueva era se presenta de manera holística y pretende entonces sanar al hombre por completo. Atentos, atentos, no es la visión cristiana que nosotros tenemos del hombre. El propósito, por ejemplo, del yoga, porque quiero hablarles del yoga, escúcheme en esto, es despertar y elevar desde el punto energético, el chakra que está en la parte de la base de la columna, despertar y elevar el kundalini. Kundalini es una energía que ellos dicen que hay y dice que esta serpiente, así la representan como una serpiente, a través de, digamos, el canal central pasando por todos los chakras hasta lograr que se una con el Brahman que sería el dios abstracto en el chakra superior. Miren esto, hablemos un poquito del yoga entonces, porque el yoga como práctica religiosa se basa en esos siete puntos, en la estabilización de los siete puntos, el yoga lo que pretende es precisamente la estabilización, el despertar y el elevar esa serpiente que se llama kundalini que es como la energía que recorrería el cuerpo de la persona. La palabra yoga viene del sánscrito unión. Es una palabra de sánscrito, es una lengua muy antigua que significa unión. ¿Ok? ¿Unión entre qué? Unión entre el yo personal o Atman y el yo trascendente o Brahman. ¿Ok? Es la unión con el yo trascendente con una divinidad etérea. Es una práctica religiosa. ¿Saben? Yoga significa unión. ¿Saben cómo se dice unión en latín? ¿Saben qué significa religión en latín? Precisamente eso. Religar es unirse a, volverse a unir. Religión en pocas palabras significa unión. O sea que yoga en pocas palabras significa religión. Yoga es una práctica religiosa. Una práctica religiosa que surgió en la India y que practican el hinduismo, el budismo con algunas variantes pero es fundamentalmente una práctica religiosa que acompaña posiciones físicas. Pero es una filosofía de vida. El yoga no es simplemente unos ejercicios. El yoga implica un compromiso de la conciencia. Implica una cosmovisión de la realidad. Implica ver al hombre como unos puntos energéticos. Implica entender a Dios como una gran energía. Implica aprender a orar o a meditar completamente contrario a lo que nos enseña a la fe cristiana. La fe cristiana nos enseña que la oración es una comunicación con Dios. No es un vaciarme simplemente para quedar en blanco y lograr esa unión con el brahamán sino un descubrir la voluntad de Dios para practicarla, para vivirla. Y en cambio el yoga lo que pretende es esta unión. Es una práctica religiosa. Si se practica el yoga como concepto religioso por supuesto que estoy cometiendo una falta contra mi fe cristiana. Ahora bien, al occidentalizarse el yoga en muchas ocasiones lo único que quedamos con lo único que quedamos del yoga fue con las posiciones y algunas prácticas físicas. En ese sentido el yoga practicado como un ejercicio no sería una cosa en sí misma pecaminosa. Sin embargo, déjame decirte que grandes expertos grandes expertos en el tema y acá quiero que busques por favor el testimonio del monje José María Berlinde. Voy a dejarlo en la descripción del video. Este monje fue nada más y nada menos que el secretario de Maharishi. Maharishi fue el gurú de los Beatles. Los Beatles de esta famosa agrupación de rock inglesa que tuvo tanta fama en su época tenían este gurú y este José María Berlinde un francés fue nada más y nada menos que el secretario de uno de los más importantes gurúes de la época y él hoy convertido al catolicismo y hoy sacerdote católico y hoy abad de una comunidad habla de los peligros espirituales que comporta el yoga y te invito para que lo veas porque es muy fácil hablar del yoga sin conocerlo a profundidad pero este hombre no solo lo conoció sino que lo practicó con los más grandes conocedores del mundo. Entonces te invito a que lo busques a que lo profundices. Wilson pero yo lo quiero hacer solo como un ejercicio repito no es pecado pero desafortunadamente hoy todo lo que tiene que ver con yoga está tremendamente vinculado a la nueva era. No es tan fácil encontrar un profesor de yoga que no te vincule con una filosofía porque repito el yoga se vende como una filosofía de vida que tiene principios que no son cristianos. Tendríamos otra opción por ejemplo los pilates he estado estudiando algo de los pilates que también el fundador de los pilates del método pilates pues tuvo algo que ver digamos con prácticas orientales pero en principio lo que proponía básicamente era unos ejercicios. repito son ejercicios que también pueden tener algún tipo de efecto terapéutico sobre el cuerpo y cuyos efectos se han demostrado entonces yo te diría hombre es más digamos menos peligroso pues practicar pilates aunque también hay que decir que hoy en la cantidad de ofertas que tenemos encontramos instructores de pilates tremendamente contaminados con ideas de la nueva era por eso mucho cuidado con esto y perdónenme que me extienda la lección de hoy va a ser un poquito más larga pero es que necesitamos abrir los ojos ante esta realidad ante esta realidad entonces la meditación para nosotros atentos es la búsqueda de la voluntad de Dios nosotros meditamos no como para adquirir paz en nuestro corazón nosotros sabemos que la paz es producto del encuentro con Dios producto de hacer la voluntad de Dios no producto de unos ejercicios y unas posiciones lo que la nueva era propone es meditar para encontrar paz interior entonces yo puedo seguir siendo una persona injusta puedo seguir con una vida doble puedo seguir con tres mujeres puedo seguir sin pagarle justamente a mis empleados porque esta meditación no me lleva a confrontarme me lleva a respirar como para tranquilizarme en cambio la meditación cristiana en ocasiones me confronta y me deja en crisis ¿por qué? porque me lleva a cumplir la voluntad de Dios ¿quién como Dios? nadie como Dios la nueva era presenta las cuatro mentiras que el demonio le dijo a Danieva en el jardín del Edén Génesis capítulo 3 versículos del 4 al 6 y le dijo la serpiente a la mujer no es cierto que moriréis es que Dios sabe que el día en que comáis el fruto del árbol se os abrirán los ojos y seréis como dioses conocedores del bien y el mal no moriréis se os abrirán los ojos seréis como dioses conocedores del bien y del mal vamos a ver como hace la nueva era primero te dicen no moriréis y por eso la nueva era viene a proponerte la reencarnación que supondría que una persona muere y su alma pasa si tuvo digamos un buen karma o un dharma pasa un mejor cuerpo y si tuvo un mal karma pasa un peor cuerpo entonces primero es un desprecio del cuerpo que los cristianos no tenemos los cristianos sabemos que Dios nos hizo con este cuerpo y resucitará nuestro cuerpo segundo es una negación de la redención si yo soy el que me redimo con varias vidas siendo más bueno cada vida soy más bueno entonces para qué fue la redención de Cristo tercero esto de la reencarnación atenta contra la caridad madre Teresa de Calcuta que estuvo precisamente en Calcuta en una cultura reencarnacionista dejaban morir la gente porque cuando se podría una persona en la calle esta cultura reencarnacionista decía se lo merece seguro en vidas pasadas hizo algo malo y está pagando su karma madre Teresa decía yo no sé de qué hablan ustedes para mí este es Cristo y se lo montaba al hombro se lo echaba en la carreta y se iba a curarlo entonces falta a la caridad pero es que la Biblia nos habla con claridad Hebreos capítulo 9 versículo 27 que el hombre muere una vez no repetidas veces y después de la muerte el juicio como ya lo vimos escuchen el hombre muere una sola vez y viene después para él el juicio Hebreos 9 27 entonces no moriréis también estas propuestas de las medicinas alternativas miren hay medicinas alternativas que efectivamente curan las personas porque por supuesto que la naturaleza tiene un poder curador pero hay una cantidad de terapias que no tienen soporte científico y estas terapias perdónenme eso no es un problema de la fe católica eso no es un problema de la religión eso es un problema de la ciencia es un problema de la ciencia y en España la asociación de médicos españoles acaba de sacar una enorme lista de muchas de estas prácticas de estas terapias que no tienen fundamento científico que actúan al estilo placebo que actúan de modo placebo es decir que de alguna manera generan un bienestar porque yo creo que me va a generar un bienestar pero científicamente no están avaladas entonces que les digo que tengan mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con medicinas alternativas Wilson ¿estás satanizando la medicina alternativa? para nada la que sea científicamente comprobada bienvenida la que esté comprobada científicamente y no venga con filosofías extrañas de la nueva era bienvenida bienvenida pero aquellas que vengan con filosofías extrañas aquellas que vengan a decirme que este elixir va a curarme mi alma mi cuerpo mi vida pasada mi vida presente mi vida futura me va a ser una persona espiritual me va a ayudar a encontrarme con mi yo trascendente olvídenlo olvídenlo y lo mismo todas esas terapias de hipnosis por ejemplo no me refiero acá a la hipnosis de carácter psicológico me refiero acá a la hipnosis de la nueva era esta hipnosis que pretende llevar a la persona a un estado para supuestamente encontrar vidas pasadas todo eso hace parte de la nueva era y acá me refiero también al reiki por ejemplo otra vez el reiki es una práctica que funciona con la concepción de que el hombre es puntos energéticos yo no dudo que Dios le haya dado don a alguna persona para sanar pero es un don de Dios es la gracia de Dios que viene no son puntos energéticos que se estabilizan no 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 nosotros lo llamamos sanación no reiki porque no son puntos energéticos segunda mentira se os abrirán los ojos y aquí la nueva era te va a hablar mucho de cosas ocultas que tú vas a descubrir de cosas que nosotros vamos a tener la capacidad de develarte siempre están como en el misterio la nueva era entonces recurre al esoterismo al espiritismo a la adivinación hay una fascinación permanente por lo oculto yo te voy a mostrar lo que tú no conoces lo que nadie te ha revelado todo eso hace parte de la nueva era el catecismo en el numeral 21-16 nos dice todas las formas de adivinación deben rechazarse el recurso a satanás o a los demonios la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone develan o desvelan el porvenir están condenadas por la palabra deuteronomio capítulo 10 18 versículo 10 jeremías capítulo 29 versículo 8 la consulta de horóscopos la astrología la quiromancia la interpretación de presagios y de suertes fenómenos de visión el recurso a mediums encierran una voluntad de poder sobre el tiempo entonces yo soy el que descubro yo quiero saber el futuro y por eso recurro y acá dice un recurso a satanás o a los demonios porque es que si Dios nos prohibió esto a ver si Dios le quiere revelar el futuro a alguien como lo ha hecho con algunos profetas se lo revela sin necesidad de que se recurra a esto que él mismo condenó en la palabra de Dios esto esconde una voluntad de poder sobre el tiempo sobre la historia y finalmente los hombres y finalmente sobre los hombres a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos está en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos a Dios quien como Dios nadie como Dios entonces cuidado con todo ese tipo de cosas entonces que los horóscopos miren que alguien crea en eso no pasa nada pero que nosotros como católicos creamos en esto es que es inconsistente no puede ser que Dios que te dio libertad a ti y a mí luego le ordene a las estrellas que se alineen de una manera para que rijan nuestros días no tiene ningún sentido no eres dirigido por la voluntad de las estrellas sino por tu libertad que te autodetermina entonces acá todo lo que tiene que ver con astrología atentos no astronomía la astronomía es una ciencia seria una ciencia de carácter científico que tiene fundamento astro estrella nomos ley quien estudia la ley de las estrellas es una ciencia pero la astrología es darle un sentido espiritual a ese estudio de las estrellas y nada que ver con eso nada que ver con eso luego tercera mentira seréis como dioses entonces ellos divinizan al hombre entonces 100% yo ya les conté no entonces la ley de la atracción basta que tú lo desees para que lo logres entonces ese voluntarismo todo lo puedo desealo quiérelo y lo lograrás lo recuerdo rápidamente esto es un acontecimiento trágico un acontecimiento trágico de una persona que vivía en la unidad donde yo vivía desafortunadamente era una persona pues que escribía mucho de la nueva era y es una persona que hablaba mucho de la voluntad del poder de que lo deseas lo vas a lograr una vez llegué a mi casa y encontré la policía en la unidad y había una cantidad de gente allí ¿qué pasó? este señor que escribió estos libros se suicidó desafortunadamente se suicidó desafortunadamente oramos por su alma pero yo decía por Dios y todos sus libros y todo lo que prometía y todo lo que decía donde quedó eso es lo que pasa con la nueva era que la nueva era de alguna manera propone te propone que tú eres capaz de todo pero después cuando te enfrentas a la realidad y te das cuenta que no eres capaz de todo ese vacío genera una profunda decepción una profunda depresión porque es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero no en mi propia capacidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece y por eso la nueva era te habla tanto de todo lo auto autosanación autoliberación autoestima está bien quererse a sí mismo pero cuidado que la concepción de la autoestima que tiene la nueva era es un hedonismo es un darme cosas a mí es un yo primero yo entonces dediquémonos un porcentaje del dinero solo para mí y para mis gustos y los pobres del Señor y la voluntad del Señor me voy a dedicar esto a mí aún sacrificando la justicia aún sacrificando a los demás claro que no debemos cuidar y amar al prójimo como a sí mismo pero ese amor no puede ser un amor idolátrico idolátrico la nueva era también te enseña que es como un dualismo siempre siempre está hablando de un Dios bueno y un Dios malo ¿se han visto el logo del yin yang? es un logo de la nueva era el yin yang lo que te dice es que existen dos fuerzas opuestas dos dioses digamos un Dios malo y un Dios bueno y que el Dios malo de negro tiene algo de bueno lo negro tiene algo de blanco y el Dios bueno de blanco tiene algo de malo lo blanco tiene algo de negro dos fuerzas opuestas de igual magnitud nada que ver con la concepción cristiana de la divinidad para nosotros Dios es Dios el demonio es una criatura basta un pensamiento divino para que el demonio deje de existir entonces no es que haya una fuerza mal y una fuerza bien que se enfrentan con igual poder para nada para nada Dios tiene el control de la historia miren todas las cosas de la nueva era que se oponen a la fe católica Wilson yo quiero creer en todo lo de la nueva era te respeto profundamente pero no puedes decir que eres católico no puedes decir que eres católico porque tu concepción de Dios de la fe de la realidad del mundo del hombre de la oración no corresponde a lo que Cristo nos enseñó en su palabra no corresponde seréis como dioses cuidado con la concepción que se tiene de Dios finalmente la cuarta mentira del demonio es conoceréis el bien y el mal acá viene todo el tipo de relativismo entonces ¿por qué la nueva era? ¿por qué una persona en la nueva era puede creer en la reencarnación y en la resurrección a la vez aunque se oponga? porque la verdad no existe porque la verdad no existe lo importante es que tú te sientas bien y por eso escogen de todas las religiones lo que les gusta lo que implique sacrificio esfuerzo lo van dejando lo van dejando miren por ejemplo estos grandes gurúes que en alguna época fueron tan famosos en los Estados Unidos y en Europa muchísimos de ellos terminaron en situaciones bastante comprometedoras escándalos gravísimos y uno diría ¿pero por qué? pues si se supone que eran personas como tan espirituales porque desafortunadamente la nueva era va llevando a ablandar la conciencia porque yo escujo lo que me guste es la religión de el placer de mi gusto por eso tanta gente la sigue porque cuando estamos en la fe católica el Señor dice el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo cargue su cruz y sígame esto requiere sacrificio requiere esfuerzo requiere creer una verdad más allá de lo que mi capricho dice requiere aceptar la verdad como Dios me la ha propuesto aunque muchas veces me choque el Señor nos dijo la verdad os hará libres nunca nos dijo que la verdad nos gustaría hay verdades que chocan hay verdades que me duelen hay verdades que yo no quisiera escuchar pero me liberan señores son verdades que me liberan por eso pidamos al Señor que nos sacie esa sed de espiritualidad pero que nos la sacie de verdad con su amor que nos la sacie Cristo que es fuente de agua viva hay un documento bellísimo para la persona que quiera profundizar sobre el tema de la nueva era que se llama Jesucristo portador del agua de la vida es un documento que sacó la Santa Sede buenísimo en ese documento en dos ocasiones la Santa Sede reconoce el yoga entendido como filosofía y como práctica religiosa como una práctica de la nueva era para que no digan fanáticos del aso de amor variano que están diciendo no, 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 no a ver recuerdan la primera charla la segunda charla que tuvimos soberbio John puede que en este momento tú estás tú estés peleando conmigo pero ¿cómo se te ocurre? no estoy de acuerdo voy a dejar de ver esta consagración ya se acabó apaguen eso espera, espera, espera ¿por qué no te abres a la posibilidad de que esto sea cierto? ¿por qué no investigas tú? ya te doy unos elementos te dejaré unos links para que investigues con más profundidad pero ¿por qué no te dedicas un poco más a investigar? te darás cuenta que todo lo que te digo no es porque despreciemos a otras personas sino porque es que tenemos tanta rigidez en Cristo tanta riqueza en Jesús que ¿para qué nos ponemos a buscar en otras fuentes contaminadas lo que tenemos aquí en Cristo? ¿para qué buscar en fuentes contaminadas el agua que brota y salta a la vida eterna que es el agua de Cristo una agua pura limpia inmaculada perfecta ¿para qué? ¿para qué buscar allá? hay cosas hay elementos bonitos no dudo que haya elementos bonitos pero ¿para qué buscar entre los elementos entre digamos situaciones complejas entre conceptos tan distantes a los nuestros elementos bonitos si acá yo tengo una fuente límpida impecable pura que es Cristo todos tenemos ser de ese Cristo en el fondo lo que tú buscas allá esa paz la encuentras en Cristo en el fondo ese deseo de hermandad yo también tengo deseo de que todos nos amemos y todos vivamos en una religión en una misma en la que Cristo nos enseñó que es la más bella de todas que nos enseñó el perdón que nos enseñó el amor la dignidad de las personas vas a buscar allá lo que te sobra acá tú y yo lo que tenemos es sed sed de Cristo sed del agua viva que es Cristo cierra tus ojos y escucha tu alma cantar mi alma mi alma tiene sed de ti anhela de ti mi vida sediento de tu agua viva que le trae alegría a mi corazón yo necesito de tu amor para sanar el dolor que el mundo me ha dejado por no haberte encontrado antes que hoy te necesito te necesito te necesito como el aire que respiro como luz en el camino te necesito te necesito te necesito de tu amor y comprensión de tu paz y tu perdón yo necesito para qué buscar afuera lo que tienes adentro para qué buscar allá lo que tienes acá de sobra tú y yo necesitamos esa Cristo sé que hemos buscado yo también busqué en cuarsos en buenas y malas energías en horóscopos en medallas con poder yo también busqué en esas cosas pero nunca encontré respuesta allá en respiraciones en prácticas también lo busqué nunca encontré lo que necesitaba pero cuando encontré a Cristo cuando encontré a Jesús entonces los anhelos más profundos de mi alma los anhelos más profundos de mi corazón se vieron saciados completamente saciados porque mis fuerzas se han terminado mi espíritu está agotado vacíame de lo que soy y lléname de ti Señor te necesito te necesito te necesito te necesito como el aire que respiro como luz en el camino yo necesito no necesitas no necesitas amuletos no necesitas creer en supersticiones todo eso es de la nueva era tú y yo necesitamos creer en Cristo en Él en Él lo tenemos todos en Él tenemos todo lo que anhela nuestro corazón te necesito te necesito la práctica muy clara muy clara vamos a renunciar a todo lo que sea de la nueva era sé que tienes mil preguntas esto será de la nueva era esta práctica ok vamos a dejar repito unos links donde podrás investigar a profundidad todo lo que tiene que ver con la nueva era pero lo que ya sabes que es de la nueva era por lo menos ese pensamiento esa idea renuncia a eso y adhírete a Cristo adhírete a Cristo que es el único que puede saciar la sed profunda de tu corazón ánimos nos vemos en la próxima lección que la gracia de Dios sea contigo bendiciones